Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Camila Dost y en este video quiero darles algunas ideas de edición para sus fotos creo que están bastante diferentes, un poco alternativas por si no quieren que sus fotos siempre se vean iguales recuerden que estas son solo ideas, no tienen que hacerlo exactamente como yo lo hago se pueden simplemente inspirar y recuerden que les acabo de publicar un video mostrándoles cómo hago las fotos yo sola con el celular por si ustedes no lo han visto, por si no saben o no tienen mucha idea de cómo hacerse fotos ustedes mismos, así que les voy a dejar el link por aquí para que vayan a verlo y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con las ideas antes de enseñarles las ideas de edición, quiero mostrarles cómo es que yo manejo los colores en mis fotografías usualmente son los mismos, es decir, el estilo de edición de color es el mismo y les quiero mostrar esto detalladamente porque es una pregunta que me hacen frecuentemente entonces yo edito con Lightroom en el celular esta foto es de las que tomé en el video anterior con mi celular y les voy a mostrar qué es lo que yo hago en esta foto, por ejemplo, siento que quede un poco sobreexpuesta es decir, que hay mayor cantidad de luz de la que debería haber en la foto entonces lo que voy a hacer es mover la exposición un poquito más abajo y tanto las iluminaciones como los blancos los voy a bajar ahora, hay algo que se llama perfiles en Lightroom que es súper bueno ustedes pueden instalar los que ustedes quieran y yo en este caso el que siempre utilizo es este que se llama Moderno 8 ese es el que le da como esa tonalidad a mis fotos aunque igual ustedes pueden hacerlo sin perfiles simplemente moviendo todas las opciones que Lightroom les da díganme si quieren un video donde les explique específicamente cómo utilizar Lightroom ahora, otra de las cosas que yo suelo hacer es modificar los colores acá en mezcla de colores siempre subo los rojos, les subo la saturación y bajo la luminancia o la luminosidad porque me gusta que los rojos tanto de las mejillas como de los labios se noten mucho más entonces esta opción les permite resaltarlo si es que ustedes también quieren hacerlo y acá lo que voy a hacer es modificar un poco el azul esto no lo hago siempre pero en esta foto decidí hacerlo este es el antes y el después, hasta el momento le vamos a dar en hecho cada vez que ustedes terminen una edición pues le dan en hecho y me voy a ir a esta parte de efectos y lo que voy a hacer es aumentar la textura como esta foto la tomé con el celular para mí es importante que igual se vea bien enfocada obviamente esto ustedes no lo pueden arreglar en edición si ya les quedó desenfocada la foto pero si enfocaron bien la foto y quieren como darle un plus pues esta es una buena opción acá también agrego esta opción de viñeta hacia el lado izquierdo porque hacia el lado derecho es blanca no me gusta blanca, me gusta resaltar el centro de la foto siempre entonces no la pongo muy marcada, la difumino, acá ustedes ven la configuración que yo suelo hacer ahora en detalle también voy a aumentar un poquito el enfoque por la misma razón que les dije anteriormente y en la opción anterior de efectos también me gusta añadir grano que es esta como textura que se ve en las fotos retro o antiguas me gusta mucho entonces lo utilizo acá en Lightroom me parece que le da un efecto que no es demasiado exagerado y ustedes pueden modificarlo a su gusto si lo quieren un poco más grande, más pequeño, que se note más o que casi no se vea entonces pueden modificarlo y esto sería todo por la parte de edición de color, eso lo hago con todas las fotos todas las ediciones las vamos a estar haciendo con Pixart y en este caso me voy a ir a Calcomanía y voy a buscar nubes o clouds como ustedes quieran buscarlo y voy a seleccionar esta esto es muy sencillo básicamente la voy a estar poniendo en mi pómulo, en mi mejilla la voy a acomodar, ustedes lo pueden hacer con la foto que ustedes quieran y no necesariamente tiene que ser una nube y lo que vamos a hacer ahora es duplicar la nube para ponerla en la otra mejilla y eso es lo que voy a estar haciendo por un tiempo, voy a estar duplicándolas, configurando el tamaño para que se adecúen a mi rostro y alrededor, también en los ojos me parecía que se veía bonito entonces voy a ir poniendo nubes alrededor de mis ojos, ya saben, duplicando con la opción de arriba y simplemente la van modificando y adecuando el tamaño en la misma parte de Calcomanía voy a buscar estrellas y las voy a poner como si fueran pequitas y en la opción de mezcla las voy a poner en iluminar o en pantalla, ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos para que solo queden resaltadas las partes blancas de la Calcomanía que ustedes estén utilizando entonces en este caso pues igual voy a tomar el borrador y empezar a adecuar los tamaños para que se integren muy bien con las nubes que puse anteriormente como les digo quiero que sea un efecto de polvo entre comillas o pequitas, no sé algo muy similar a eso y a medida de que voy adecuando el tamaño también voy borrando las partes que no quiero que se vean ustedes pueden buscar otras nubes o pueden duplicar las mismas que ya utilizaron yo quería ponerlas como en el ambiente una que otra y luego puse tres en la parte de abajo del espejo porque quería que se vieran como que estaban dentro del espejo así que para esto tomé el borrador y empecé a marcar muy bien el borde del espejo borré las partes de las nubes que se salían del espejo y ya básicamente esta sería la primera edición para esta foto nos vamos a ir a la opción de dibujar que es un pincelito y ahí vamos a darle en la paleta de color para cambiar el color en este caso yo lo quiero blanco y si ustedes oprimen el pincel pueden adecuarlo como ustedes lo quieran si quieren cambiar el tamaño si quieren elegir otro estilo de pincel también pueden hacerlo y acá lo que vamos a hacer simplemente son figuras muy minimalistas y esto es de mucha paciencia yo les recomiendo que hagan zoom en la foto y que lo hagan demasiado demasiado despacio para que les queden bien las figuras para que no lo tengan que repetir tantas veces pero sí, lo que yo hice fue poner un poco más al lado derecho que al lado izquierdo de la foto y luego puse también unas en el cabello también quise resaltar la parte del delineado entonces cambié el tamaño del pincel para poder hacerlo un poquito más delgado y que se viera bien ahora nos vamos a ir a la parte de efectos y vamos a artístico y vamos a elegir el primero que nos sale que es pintura al óleo lo que vamos a hacer acá es tomar la opción del borrador y vamos a invertirlo entonces con el pincel vamos a empezar a pintar solo en las partes que deseamos el efecto yo por ejemplo lo puse en el cabello y en la parte del rostro sin tocar los ojos ahora nos vamos a ir a la parte de herramientas y esto lo hice porque se veía en la parte de atrás el switch nos vamos a ir a clonar y simplemente acá ustedes toman una muestra y la ponen en la parte que quieren tapar y ya eso es todo, así quedaría esta foto para esta edición vamos a empezar buscando Marcos Unfold en Pinterest necesitamos simplemente una plantilla, yo lo voy a hacer de dos fotos pero ustedes pueden elegirlo como quieran hay una variedad muy grande así que pueden elegir la que más les guste y la vamos a guardar en el carrete me voy a ir a la opción de añadir foto y voy a elegir esta foto de acá y básicamente lo que voy a hacer es adecuarla a la plantilla debo cambiar un poco el tamaño de la foto igual voy a irla recortando si ustedes quieren pueden modificar la opacidad de la foto para que puedan ver hasta donde deben recortarla o borrar la parte que deseen y ya, eso es todo ahora igual vuelvo a añadir foto y voy a añadir esta otra foto y eso es todo voy a repetir exactamente lo mismo que hice con la otra adecuarla un poquito el tamaño para que se vea bien y una vez que ya esté organizada me voy a ir a calcomanía y voy a buscar dust o polvo lo que ustedes quieran voy a elegir esta foto que es la segunda y voy a adecuar igual el tamaño y en la parte de mezcla es súper importante que le pongan pantalla o iluminar recuerden que estas dos opciones les permiten resaltar solo las zonas blancas de la calcomanía entonces en este caso lo hice así porque solo me interesan las motitas de polvo y ya para esta idea lo que voy a hacer es utilizar una calcomanía de pecas porque la verdad a mí me encanta como se ven entonces acá lo que voy a hacer es utilizar diferentes de diferentes tamaños para que no se vean tan editadas sino que tengan un toque más real entonces las voy a estar duplicando por toda la zona de la nariz por mis pómulos y luego voy a buscar otras como les digo que tengan otra forma otro tamaño y lo que voy a hacer en mezcla les voy a poner la opción de multiplicar para que se adapten más al color de mi piel y también voy a disminuir la opacidad y voy a empezar a borrar algunas para que no se vea como un sticker sino como algo real y luego para esta foto voy a buscar un emoji de estrella y en este caso lo voy a empezar a poner sobre toda la parte del cabello igual le cambio el tamaño y empiezo a duplicarlo y a girarlo para que no se vean de la misma forma todas las estrellitas y lo voy a empezar a poner como a mechoncitos no por todo el cabello pero ustedes con esta idea también lo pueden hacer como si fuera una corona o pueden hacerlo como un contorno alrededor de ustedes o también pueden en vez de pequitas poner emojis acá definitivamente depende de que tan creativos sean para hacer las fotos y ya voy a empezar a ubicarlas por toda la zona del cabello que creo que hacen falta y así quedaría esta foto la verdad es súper sencilla esta edición creo que de todas las ideas esta es mi favorita y para esta foto igual nos vamos a ir a Pinterest y lo que tenemos que buscar es Instagram Aesthetic van a aparecer algunas plantillas la que necesitamos descargar es esta y una vez que la tengamos descargada vamos a ir otra vez a Pixar y le vamos a dar en añadir foto y la vamos a poner sobre la foto que ya tenemos lo que vamos a hacer es adecuar el tamaño para que quede bien y en la parte de mezcla igual iluminar o pantalla para resaltar solo las zonas blancas de la calcomanía o la foto que acabamos de poner y ahora lo que voy a hacer es empezar a borrar todas las zonas donde yo me cruzo con la calcomanía en este caso en la parte de mis zapatos y en la parte de mi cabeza voy a borrar todo eso para que nos veamos como en 3D como si estuviéramos saliendo del marco y luego igual que antes voy a buscar una opción de polvo y voy a agrandarla adecuar el tamaño también voy a irme a la parte de mezcla la voy a poner en pantalla y lo que voy a hacer es empezar a borrar todo lo que esté dentro del cuadro donde estamos nosotros que sería como el cuadro de la foto entonces voy a borrar todo la parte de mi cabeza la parte de los tenis creo que esto hace que resalte muchísimo más que estamos saliendo de la foto de Instagram tómense el tiempo que necesiten para hacerlo y ya básicamente eso sería todo por esta foto es de mis favoritas y eso ha sido todo por el video de hoy yo espero realmente que les haya gustado y que les sirva muchísimo por favor si llegan a utilizar alguna de estas ideas o si se inspiraron en alguna de las cosas que les mostré pueden mandarme sus fotitos por Instagram por mensaje directo para que yo pueda verlas para que les pueda dar like recuerden también etiquetarme en ellas y tener sus cuentas públicas para que pueda ir a verlas y eso es todo nos vemos en un próximo video adiós mua 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 mua